muy buenos días muy buenos días amigos de medios opson es un placer saludarles en esta mañana de día sábado sin embargo pues con lo que ocurre normalmente el pan nuestro de cada día un ejecutado más aquí sobre la calle coahuila es donde estoy transmitiendo completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas de grupo medios opson una nueva ejecución bueno estamos hablando de que este es el ejecutado número 11 del mes de julio ya ocurrió sobre la calle coahuila entre hidalgo y allende equipo de servicios médicos forenses ya están realizando el levantamiento de las evidencias y en unos momentos más van a levantar también el cuerpo de esta persona un hombre un hombre de entre 30 a 35 años sobre la banqueta oriente de la calle coahuila es donde está precisamente lo vemos cubierto con esa característica manta azul que elementos de servicios periciales le colocan a este a esta persona en la coahuila en la calle coahuila sobre la banqueta oriente entre hidalgo y allende más cargado para lo que es la calle hidalgo aquí se encuentra el cuerpo de esta persona la cual pues se convierte en el ejecutado número 11 de lo que va en el mes de julio así se está dando la delincuencia en nuestra ciudad no no se nos ha proporcionado de manera extraoficial el nombre de esta persona es un hombre entre 30 a 35 años de edad elementos de servicios médicos de forense están haciéndole levantamiento al parecer ataque armado ante esta persona el cual quedó tendido como vemos ya están colocando los conitos que son indicios balísticos por lo menos hemos visto que están colocando ya cuatro de ellos así que por lo menos por lo menos cuatro impactos de bala lo que se registró en esta persona el ejecutado número 11 en el mes de julio aquí en el municipio de cajeme les estoy transmitiendo en pleno centro de la ciudad y en una hora temprana desde muy temprano comenzaron ya los ejecutores a trabajar por lo menos ya estamos viendo 66 conoce de al menos seis impactos de vale lo que están colocando elementos de la fiscalía alrededor del cuerpo de esta persona todavía no se ha dado a conocer el nombre de la persona ejecutada el número 11 de este mes de julio se trata de un hombre entre 30 a 35 años de edad del cual quedó abatido sobre la banqueta oriente de aquí de la calle coahuila entre hidalgo y allende hasta aquí llegaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas también llegaron también llegaron es conocido de que venía golpeado dice aquí un testigo ah bueno pues nos están diciendo que venía golpeado y qué pero ahí están colocando los 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 conos así que están encontrando pruebas balísticas fue un ataque armado sobre esta persona la cual le quedó tendida sobre la banqueta del lado oriente de la calle coahuila elementos de la ame que están tratando de investigar con posibles testigos oculares de estos hechos que continúan en ciudad obregón muchas gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros nos piden saludos hasta tijuana mucha gente mucha gente que es de ciudad obregón y que nos está acompañando desde diferentes partes de la república incluso en el extranjero también una nueva ejecución el número 11 del mes de julio se acaba de registrar la mañana de este sábado alrededor de las nueve horas se da esta ejecución una persona del sexo masculino entre 30 35 años y de acuerdo a la evidencia que está dejando elementos de servicios periciales al menos 7 alcanzamos a ver el es el conito con el 7 al menos 7 pero estamos contando al menos 8 impactos de bala lo que se está lo que está ocurriendo y lo que están colocando como evidencia a un costado del cuerpo de esta persona anahíl y dice tan temprano ya andan con todo no han de haber ni desayunado no yo acababa de desayunar y tuvimos que atender este este llamado así que les estamos informando como siempre de manera oportuna desde el mismo lugar donde se está generando la noticia aquí 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 están los elementos de las diferentes corporaciones para tratar de levantar la evidencia una nueva ejecución se registra en el municipio de cajeme con esto ya van 11 en el mes de julio y desde muy temprano la mañana de este sábado así que vamos a ver que nos depara el resto del día saludo dice desde culiacán acá también está fuerte la violencia no pues es que es generalizado ese generalizado todo esto de situación de la de la violencia la inseguridad de que se vive en el municipio de cajeme comenzaron a trabajar desde temprano dice los ejecutores y un trabajo normal dice como siempre dijeran que empezaron a trabajar temprano los de la basura así por supuesto saludos a la paz baja california también les estamos informando transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras diferentes plataformas elementos de servicios médicos de forense todavía no realiza el levantamiento del cuerpo de esta persona un hombre de aproximadamente entre 30 a 35 años de edad es el el reporte que nos está llegando todavía no se ha identificado así amanecimos la mañana de hoy sabadito fin de semana con esta persona ejecutada sobre la calle coahuila al parecer venía huyendo de sus agresores sin embargo le dieron alcance aquí usa entre las calles por la calle coahuila justo entre hidalgo y allende cargado hacia la calle hidalgo y quedó sobre sobre la banqueta del sector oriente de por el lado oriente de la calle coahuila orlando camargo saludo desde mexical y dice se acaba la no se acaba la violencia no porque va a dónde vamos a llegar dice mirna polonia ramos y que nunca agarren a nadie ya ya no está bien bueno nosotros estamos transmitiendo en vivo les estamos llevando este reporte sobre la calle coahuila con esta nueva ejecución así amanecimos así amanecimos este sábado fin de semana en el cual pues se está dando esta esta ejecución me estoy moviendo para que vea esta en la calle coahuila sobre esta estoy precisamente colocado en en el puro medio de la calle coahuila está cerrada la circulación por supuesto esta avenida circula de sur a norte está bloqueado el acceso por la calle coahuila en el cruce con la hidalgo así que si usted viene de sur a norte sobre la calle coahuila tome sus precauciones porque está cerrado mientras se realizan las diligencias las diligencias de ley correspondientes el levantamiento del cuerpo de esta persona un hombre de entre 30 y 35 años de edad que fue ejecutado aproximadamente a las poco antes de las 9 de la mañana aquí sobre la calle coahuila entre hidalgo y allende primero apareció y vinieron elementos de cruz roja mexicana para ya que reportaron una persona herida llegaron hasta este lugar sin embargo pues al hacer el reconocimiento del cuerpo decretaron que ya no contaba con signos vitales así que se convirtió en la ejecución número 11 de este mes de julio por separado vamos a tener por supuesto todos los detalles en nota en nota por separado a través de nuestras diferentes plataformas de medios opson donde estamos transmitiendo y muy al pendiente de lo que ocurre en nuestra ciudad lo que ocurre en cada uno de los sectores desafortunadamente muy temprano la mañana de este sábado se da esta nueva ejecución y ya hablamos de 11 homicidios dolosos en lo que es en lo que llevamos del mes de julio en lo que llevamos en el mes de de julio amigos muchas gracias por estar en sintonía a través de nuestras diferentes plataformas hasta este lugar acudimos después del llamado ante esta nueva agresión armada que se produjo muy temprano cerca de las 9 horas de este sábado aquí sobre la calle coahuila hoy también tenemos el programa de radio con la fuerza de la palabra en punto de las dos de la tarde en el noventa y doce punto nueve usted estará muy atento a la información que se esté generando no solamente de los hechos violentos sino todo lo que ocurre en nuestra ciudad la noticia más relevante se la tenemos con la fuerza de la palabra por programa de radio en el noventa y dos nueve así que esté pendiente esté pendiente y bueno pues nosotros vamos a cortar la transmisión mientras continúan levantando la evidencia y colocando pues los conos para ver cuántos casquillos percutidos se encuentran en el lugar ya les decía por separado vamos a tener todos los detalles nuestro amigo sami martín alberto mendoza le va a tener todos los los detalles sobre esta ejecución la número 11 del mes de julio así vamos así vamos en este mes de julio así que muchas gracias amigos por estar acompañándonos a través de nuestras diferentes plataformas que tenga el mejor de los días y que pase un estupendo fin de semana